El niño sincero ¿Tienes pijama? Pau patrón Toalla, Pau patrón Cama, Pau patrón Calcetines, Pau patrón Gorro, Pau patrón ¿Y los calzones? No te gustan las hamburguesas Cuando te cae mal tu amiga Ay perdóname, te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga Los accidentes pasan Cuando te arremedan ¿Qué robo es este? Lo que te dan de cera, no mames ¡Ey tú cállate! ¡Ey tú cállate! No me arremedes Mira que robo Cuando espantas a tu sobrino Le pongo la llorona a mi sobrino en la patineta eléctrica Cuando te gusta el grupo firme ¿Qué se siente feliz? ¡Feliz! 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 Cuando compras botana Aquí comiendo como unas cerdas, aquí con un chingo de botana Cuando te invitan a pistear Vamos a pistear mejor ¿Qué tomas tú? Leche de vaca ¿Leche de vaca? ¿Cerveza no tomas? ¿Por qué? Porque no, porque me da asco ¿Por qué? A mí también me da asco que hasta la vomito El morro cantante Que chille Cuando no saben en dónde dejar a la bendición El payaso eso de mi colonia No, mi gente, aquí venimos haciendo la caminata Hola, niño ¿No traes un cinco para un cigarro? No Oh, chinga tu m***a Tu hermana Cuando te delatan ¿Cuál es tu nombre? No, no le puedo decir mi nombre porque no estoy autorizada a decir nada más Te llamo Rocha Muchas gracias Cuando pruebas la pizza por primera vez ¿Quieres una pizza? All right, now we're going to take small bites Mmm Cuando eres igual que tu mamá El morro desmadroso Abuelita Soy tu nieto Y ya llegué La niña sonrisa A ver Para la foto sonríe Normal Sonríe Normal A ver, sonríe Normal, sonríe A ver, sonríe Cuando dejas las llaves adentro del carro El niño suertudo Cuando te dejan con tu mamá What you gonna do with all that junk All that junk inside your trunk No, habla dormido Oye, este ¿Hasta cuándo mucho? Este ¿Hasta cuándo mucho? Este ¿Hasta cuándo? Cuando mucho Me das chance para juntarlo y me lo traes Cuando andas dolido Cuando sales a jugar a la calle Y ese güey Lleva Ángale el balón a todos los autos Entre los dos mamás Casa Los dos vincas Me voy a morir ¡Eh, morro! ¿Quieres droga? El niño bailarín ¡Vamos! Cuando molestas a tu papá ¡Ay, monado! Vamos, estamos en dinero La niña amargada No manches ¿En serio? ¿En serio? ¿Bebé? ¡Bebé! Mi amor Tus juguetes Agárralos Esperamos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse al canal Razona Seguirnos en nuestras redes sociales de aquí abajito Y como ya saben raza Pórtense bien y bye ¡Ay! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN